Hoy en El Explicador, un estudio reciente revela el efecto que ha tenido COVID-19 en la calidad del sueño de millones de personas en todo el mundo. Además, en exclusiva para nuestros Patreones, el invierno en Marte tiene algunas manifestaciones extrañas que han sido experimentadas por la sonda espacial Perseverance. Descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.